Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron Él licitó al hombre de divorciarse de su mujer por cualquier motivo Él respondió ¿No han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer Y los dos no serán sino una sola carne De manera que ya no son dos sino una sola carne Que el hombre no separe lo que Dios ha unido Le replicaron Entonces ¿Por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes Pero al principio no era así Por lo tanto yo les digo El que se divorcia de su mujer a no ser en caso de unión ilegal Y se casa con otra comete adulterio Sus discípulos le dijeron Si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer No conviene casarse Y él le respondió No todos entienden este lenguaje Sino solo aquellos que quienes se les ha concedido En efecto Algunos no se casan Porque nacieron impotentes del seno de su madre Otros porque fueron castrados por los hombres Y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos El que pueda entender Que entienda Palabra del Señor Y hoy volvemos Volvemos porque En la iglesia Nadie ¿Cuánta gente se casa? ¿Cuánta? En un año Acá caso a No sé Una o dos parejas Prefieren vivir Alejados de Dios Antes que con Dios Antes que con Dios Apóstoles de Dios No sé Después de Dios Gracias.